Música Fuerte, fuerte, fuerte es el deseo, deseo Sueño, tus labios sobre los míos, mientras bailamos Bailamos, bailamos, oh, 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 contigo, contigo, oh, 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 oh La noche, la noche, la noche, tu cuerpo muy sensual, oh, oh, oh Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oírte hablar, hablar Consuelo, me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo, me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo, me encanta, Consuelo, si me abrazas latir, fuerte el corazón Consuelo, me arrebataste en mi corazón Te divirtiste, ahora, en un lugar, para nadie Siento, como un fuego dentro Pienso, que el calor de tu cuerpo es como una explosión Bachata, bachata, oh, oh, oh Prohibida y sensual, oh, oh, oh La luna nos mira Nos mira Descalzo, bailar Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oírte hablar, hablar Consuelo, me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo, me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo, me encanta, Consuelo, si me abrazas latir, fuerte el corazón Oh Consuelo, eres maravillosa Como la luna Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oírte hablar, hablar Consuelo, me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo, me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo, me encanta Consuelo, si me abrazas, late fuerte el corazón Late fuerte el corazón Consuelo, me encanta, tu boca dulce, 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 dulce